Vaya a jugar ratón, vamos a tirar cola, ok Gente, esta es la actualización de la cuenta Tengo un plan, tengo un plan Quiero saber que opinan Como saben, se vienen las nuevas ligas de latino... O sea, de... Américas Se vienen las ligas de América Por lo que se va a jugar mucho en NA Y se va a volver a jugar en Brasil Los propios van a jugar en Brasil Entonces Brasil va a revivir hard Brasil va a estar nazi Va a estar jugando a José de O Van a estar jugando a todos los de la quebrón de la LL Van a estar jugando en Brasil Entonces mi plan es subir a Challenger Ahora en las que me quedan 3 juegos Y irme a subir a BR No sé que opinan Me gusta el mood de jugar en BR, Trayher igual Y jugar con todos los buenos que son buenos Vi que el Enga está top 1 El Enga está top 1 BR Siempre fue superior, weón Enga top 1 BR ¿En qué momento? ¿Es buena? ¿Sí? ¿Bankon? Ok Sí, porque Lass Es que weón Lass es muy fome, weón Lass tiene unos juegos que te van a dar ganas de ir a dormir al toque Porque en BR por último van a trijardear Entonces yo todas las partidas Weón, va a marcar más rápido Van a jugar Trayher Entonces, weón Las partidas van a ser más entretenidas Van con todo, kakakakaká Van con hard Las partidas van a ser más entretenidas Porque van a ser más Trayher Y voy a jugar mejor Lo otro, me dijeron que Les fui a hablar al Míor en Kik Malas noticias Malas noticias Pinchó SoloQ Challenge Pinchó el SoloQ Challenge, weón Sí, no es sorpresa, weón Pasa que creo que El Míor tenía como que hacer una weá con Con Riot Para que les dé la cuenta y toda la weá Y creo que Riot como que chocó con Kik Kik era el sponsor oficial de la weá Yo sabía todo lo que iba a pasar Prefiero no decir nada todavía Para después Así que hay que ver qué weá el solo boom El Nick fue a ver a Faker Ganar la quinta Así que espero que vuelva motivado Y haga el solo boom Dijeron que era para noviembre Estábamos en noviembre Está para que lo haga noviembre, eh O sea, como de mitad de mes para adelante Es buenísima, weón O si no, para el verano Para las vacaciones Cuando estén todos de vacaciones Pura mala noticia Encima Auron volvió con Jimita No No Pero AuronPlay es como de estas cabras Que le crecen los cuernos Y se pinchan a sí mismo Y se mueren Se le da vuelta y pa En el cuello Información de última noticia AuronPlay vuelve con Jimita No se puede creer Acá está la información ¿Alio? Ok, quieren Ari Quieren Ari Veo mucha Ari Ari Faker Vuelve Ari Faker Igual Moroche Tiene sus cositas, eh Weón, ya en México Fuimos a un carrete con el Con el chela, po, weón Fuimos a un carrete con el chela Que era de Halloween De como todos los creadores de contenido Ya no solamente streamer Y llegó el Wesco Weón, me fumé un pito del Wesco Eh, terrible volao Qué terrible volao Esa weá era terrible buena Weón Madonas Era terrible buena Con el chelao Estábamos cagados de la risa No sé qué tenía esa weá Estaba terrible volao Weón, una weá terrible organizada Terrible organizada paja Weón Todos con trajes Los medios trajes Todas las weas Había un escenario Daban copetes Weón fue En el medio carrete Y tenían como un Un show de talento De que no ha sido la mejor weá Con su traje culiao Y de repente termina el show de talento Y salen los enanos Dijeron Y ahora Salen nuestros enanos Y salen los enanos Con una weá que la apretaban Y tiraban los medios shots Y tengo un video de chelao así Le dan unos shots A los enanos Weón Le voy a pedir si lo puedo mostrar Yo creo que sí No creo que le vale No creo que No creo que me vale este Weón, los enanos nos dieron shot Fue el mejor día de mi vida Más o menos Ya, el smolder Me lo hago pico Ya, vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Ari de faker Oye, guatón con chitumare ¿Cuánto te costó tu botella? Mira, primero el guatón Sí Con chitumare también Me costó como 40 creo La guay es que si quiero jugar En Lairos Va a ganar Ese juego está con otro Hay que tener un buen roster El roster tryhard Para dejar de Le gano Es que más flash mínimo Estoy pegando todo Estoy pegando todo Este juego es GG Este juego es GG No, de hecho A mí me habló stake Para volver a A streamear con ello Y con un buen deal Me estaba enoficionando 80% Por una hora y media Era buen deal Lo que juego, lo que juego, lo que juego Lo que juego, lo que juego Lo que juego, lo que juego Si me tira el combo Flasho Y se muere GG No, de hecho, lo que juego es GG No, de hecho, lo que juego es GG Chúpalo, conchito, no mate Mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Mata, que estoy bien Pude, que lindo Twitch, weón Si no se puede negar Twitch es Twitch Twitch es la casa, weón Si tan solo pagaran más, weón Pon la mierda, weón Si tan solo pagaran, en verdad, weón Si Twitch no paga, weón Pagan la sub, weón A ver, cuánto Chat, mañana les voy a comentar cuánto Ganamos por comerciales En Twitch A ver, qué weón a Twitch En qué parada está Me acuerdo que la última vez que estuve en Twitch Gané como 4 dólares en comerciales No, si que está transformando la corneta Si, chat Ola, que pega el Ari, weón Uy, yo me acuerdo que hubo un tiempo Que yo no ganaba tan mal en Twitch Pero, como 100 Que felicidad, weón Vas a tener que meter casi una chicha Pero acá tenemos 1xbet Que son el tren de media hora, cortito Tiene que la kill pa' mí Tiene que la kill pa' mí Qué rico Chat, la Ari está rota La Ari está rota ¿Qué? Oh Chancho culiao ¿Qué pasó, weón? Weón, en verdad que en Twitch había un Sugar Daddy, weón Esto es Twitch, loco ¿Qué? Ya, cuchito Andres, me dejáis loco Qué weá, weón ¿Vis para Andres? Andres, ¿estáis por ahí? Pregate una, pregate una esclilla Oye, este concho de tu madre ¿Hasta cuándo me va a caer, weón? Racky, vuelve a kick Un cagando ¿Qué pasó, gordito? ¿Por qué me volviste Twitch? Ola, es que me dio la weá, weón Me dio la weá y me devolví Flaco, ¿qué pasó con el traje de los London Boys? El flaco le ven chupo, weón Pregúntenle al flaco Llego, llego, llego Último 27 Charme acá, charme acá, charme acá, charme acá No, 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 no ¿Que quiero ver Tryhard? ¿Ustedes me quieren ver Tryhard de verdad? Weón Vamos a subir a Challenger en las Completar el ciclo Porque yo estoy cumpliendo mis promesas De hace tiempo Y nos va a ir a VR Y a toy hardear Con el nuevo, con la nueva liga Con todos los propios jugando allá Y revive VR, hard El server va a estar más activo que la mierda, weón Pero weón va a ser god Porque las colas van a ser cortas Hasta en high elo Eso es lo bueno de verlo, weón Hasta tu presenta ya no tocas Challenger Si estoy a tres juegos Está free, weón El anterior lo trollé ¿No iban a cerrar VR? No, Juan ¿Van a que juegan en VR? Bueno, juegan en VR Entrete Todos los juegos se la viven por último, Juan Acá hay tantos retrasados Con enfermedades mentales, Juan VR es puro de regulación y sano Sí, Juan No, si los weones en VR juegan bien ¿En Cayelo? ¿El Cayelo de VR? Entrete, Juan Entrete Los weones mid son buenos Los mids son... En VR y buenos en mid Mecánicamente son muy buenos Está para que vuelvan la flex igual Bueno, en España está en Metal y Flex He cachado el Reven y todo esto, weones Le va terrible bien Pero Flex trae cards Están intentando subir, weón Esa weón es buena, weón Imagínense intentando subir con Chelao Oye, Racky, dile al Grafo que vuelva a hacer stream Para no verte Vale, 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 vale Termino y le doy aviso Hay exclusiva Qué grande Grafo ¿Qué pasó con Grafo? Hay exclusiva Faker, tranquilo, muchachos Que me vi la galeoneta Qué grande Grafito, weón Era God cuando con el Grafo nos tocaba En contra del solo Q Y nos puteaba, weón Buenos tiempos A ver, esta cual está trolleando Yone Harba a 0-5 Yo no voy a dejar que me trolleen En esta partida, concha tu madre He won Fighting Vení en esta partida Vení en esta partida T1 Venga Pogchame en el chat Pogchame en el chat Pogchame en el chat Este weón se dio a toda su competencia A otra plataforma Weón, soy un puto visionario Oye, Manolo me la agradecido Más encima, weón Ganó el mejor sueldo De lo que iba a ganar en su vida Concha tu madre Y más encima Ya no entra el Discord Ni una weón Literal Me utilizó Él lo dijo igual Manolo fue el único weón Que fue sincero Me dijo Yo le quiero robar los víboros al Racky Ganar plata Lo hizo, weón El weón Y no me habló mal Los kings por el pico Unos copetes por el pico Racky mató a los kings Weón, yo no maté a los kings Yo le di vida a la weón Dame que vuelvan los kings, weón Tan solo tuvieron una liga para jugar Oh, estamos acá Las malas, estamos acá Oh, estamos en las malagas 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 El break me va a agarrar, weón Suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Lo mino, me tapa Lo mino, me tapa Lo mino, me tapa Sale, concha, tu madre Oh, se me está transformando la corneta en titón ¿Cómo le fue a los kings en el viaje, Brasil, ratón? Oh, Manolo, que jugaste mal la final, concha, tu madre, weón ¿Y usted? ¡Pum! ¿Qué pasa, concha, tu madre? Por favor, weón ¿Dónde está chucha esta mi equipo, weón? Weón, siento que peleo todo el rato solo ¿A dónde están? Yo voy a pelear, estoy ni ahí ¿Qué pasa, giles, culiado? ¿Qué pasa, giles, culiado? 1v5, 1v5, estoy ni ahí Mira, acá le hago timing, le hago timing Porque lleve mi equipo Le hago timing, le hago... ¿Cuánto cobra la maraca? Ah No, espera el fight, weón ¿Dónde está mi equipo, hermano? Dale, pega, pega, pega Qué puto sida, weón Son unos sidas, weón Son unos sidas 1v6, ballones, patético, culiado No, Andromeda me conoce Andromeda, está escuchando... ¡Mutea el stream! Estoy weando, estoy weando Pero pónete la fila, weón Eso que es difícil de entender Bájale, conche, tu madre ¿Para dónde va? Lo pillo, lo pillo, lo pillo 6 segundos Ese culiado me tiene tirteado a cagar, weón Me tiene tirteado a cagar Acá hay un charm Mira Vea la caixa en el mapa NT, NT NT Ya, pues, weón Aún en gauge alguna, weón No hay nada en este equipo, weón Vamos, vamos Ahí con huevo, ahí con huevo Espera, ahí Fallo el charm Y mato Mato igual, mato igual, mato igual, mato igual Si en la vida Uno no necesita enamorar Necesita pegar Ah, este conchetumar Le flasheo igual Eso decía mi abuelo Mirada, weón Mirada, le tengo que haber sacado A la chucha, mato igual Con la de mi yagita, yo creo Un metichado Estoy insano con el charm No nos robaron el barón No nos robaron el barón Tengo ulten, psico Al campeón Charm Conchetumar Está aseseado Si no es placheado El Pai que está muy molesto, weón Está ahí ulteando bien Está ahí ulteando bien Oye, ¿viste la cagada que pasó en Ecuador Con el Teniente Rada? Qué locura A ver, manda Oye, ¿viste la cagada que pasó en Ecuador Con el Teniente Rada? Qué locura Sigo sin entender lo peor de todo El Teniente Rada Ah, qué agüeo Qué agüeo donado Oh, primera vez que caigo de seco en esa, weón Caí seco Seco, seco Teniente Rada Pero es que no suena Teniente Rada, weón Eh, Faker No Conchetumar No, Faker Faker Qué chucha le pasó a Hacienda Faker chico ¿Qué chucha le pasó a Hacienda Faker, chico? 1-10 1-10 combo, 1-10 1-10 combo, 1-10 1-10 combo, 1-10 1-10 1-10 Me hagan, está de otro level Hola, 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 hola Char, está ahí me hago 3-2-1 Muerto Te tomare Que patético Yo te la tenía enterrada Buena mi rey, gracias por los 6 meses Puedo pasar a la que te solaste al frente campeón del mundo 2 veces 2 veces lo solé Y ahí tengo un Charm que gana la final del mundo Voy a la caixa Voy a la caixa Fight, 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 fight Fighting Vejo otro... End, 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 end End A 3 juegos de Challenger Una hora, ¿lo lograremos? Yo creo que sí ¿Por qué no hiciste el code stream de la final? Yo soy más weonado, a mí me habían ofrecido el code stream weon Yo, hay decisión en la vida que yo hice mal y fue no tomar el code stream de la wea Me ofrecieron el code stream entero de Worlds, pero solo en Twitch Y dije, no, ¿para qué? Estoy cagando plata en kick La gente hubiera visto la final en vibra, ha sido una locura weon Trolly hard, trolly hard Ahora no me la van a ofrecer más Riot Games, si estáis viendo esta wea Yo he hecho caleta por este juego, caleta, caleta He streameado toda mi vida este juego weon Millones de visitas a lo largo del mundo Y no me invitan a Arkane Esa wea es un facto weon No me invitan a Arkane Me invitan a todos los weones Todos los weones, menos a mí ¡Gracias por ver!